Kakaroto, tu fuerza de verdad es asombrosa Majin Buu es demasiado poderoso para mi, es así de simple Él es el único ser que puedo enfrentar con el amor Siempre ha sido así, desde que te conocí Cuando mis conquistas de mundos fronterizos me llevaron a la tierra Siempre estabas listo para los retos Aunque fueran más grandes que tú No es imposible que poderte Kakaroto, supere al mío Pertenezco al más alto nivel de la clase élite guerrera que el universo haya visto No puedo ser superado, mucho menos por un guerrero de clase baja como tú Ese día me comprometí a superarte, pero no tenía idea de lo lejos que llegarías Según las leyendas han pasado más de mil años desde que el último apareció Un guerrero super saiyajin capaz de liberarse de las limitaciones normales Y alcanzar un nivel de poder sin precedentes Nunca creí en esas historias Solo un guerrero como yo tendría el potencial de sentir a esas alturas No un tonto como Kakaroto Y al fin sucedió Gracias a mi autodesprecio También yo me transformé Tras vivir cada momento de cada día con el único propósito de superarte Al fin me convertí en un super saiyajin también El príncipe había reclamado su trono No se me recordar que tan fuerte me volviera Siempre me superabas Y ya pensé que eran tus seres queridos Que tu instinto de protegernos me impulsaban Y te llevaba más allá de tus límites Y eso fue parte de todo He visto esa sonrisa tonta lo suficiente como para saber cuánto te inspira Pero con los años me di cuenta de que hay mucho más Tuve mi propia familia, pero esa no era la clave Hay algo más en la manera como enfrentas las batallas Solía pelear por el deseo de hacerlo sin perdonar a nadie Mataba por dominar, para saciar mi hambre de orgullo Pero tú nunca peleaste para eso, ni para ganar Solo para poner a prueba tus límites y ser tan fuerte como pudieras Les mostraste piedad a todos, hasta tus peores enemigos, hasta a mí Como si supieras que algún día yo tendría esto que llaman alma ¿Cómo puede un Saiyajin pelear con tanto poder y ser amigo clínico tan gentil? Me enoja solo saberlo Pero tal vez es mi ira la que me hace nada Aunque la verdad tanto tiempo ahora lo entiendo Yo peleaba para dominar a los niños Tú peleas para mejorarte a ti mismo Y ser el mejor Saiyajin Resiste cacar Eres el número uno